Yo, 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 acá es su homie el Foxtec. Para celebrar el lanzamiento de la nueva colección entre Street Fighter y Reebok, la tienda de Stoosh organizó un pequeño torneo de Street Fighter para ver realmente quién es el que sacaba más punta. El ganador se iba a poder llevar el par de tenis que quisiera, de la talla que quisiera, obviamente, y había también premios de descuentos desde el 25% hasta el 10%. Y aunque pude ganar muchos de los encuentros, la neta es que no llegué más allá de cuartos de final. Las bebidas estuvieron a cargo de Fitzger, su homie el Foxtec también entró. Hey, mi hermano, le puse todas las ganas que pude, pero también no se puede ganar todos los días. La colección completa ya está disponible para que la puedas adquirir en Stoosh. Van desde un par de Into Pump Furies hasta el más clásico sabor de pump de Reebok. Felicidades a la banda de Stoosh por organizar algo tan divertido para el sábado de la tarde. Y muchas felicidades al ganador porque se puede llevar su propio par de tenis de la talla que él quiso. Nos vemos en el próximo. Peace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!